1. Freddy en el primer juego es el último animatrónico en irse del escenario, pues hasta que Bonnie y Chica no se vayan de ahí, este no se moverá. Esto es un gran acierto por parte del creador Scott Cawthon, pues hace ver a Freddy más imponente, como si se estuviera guardando lo mejor para el final. 2. Freddy estaba principalmente diseñado para estar siempre en el escenario y solo atacarte cuando se acabara la energía. Sin embargo, Scott quería darle más importancia en el juego. Es por eso que este posee dos jumpscares. El primero de ellos es planteado originalmente, cuando se acaba la energía, este te atacará después de tocar su canción. Y el segundo ataque es cuando este llega a tu puerta. 3. En el primer juego hay una imagen secreta que solo sale cuando el protagonista está alucinando. En ella podemos apreciar a un Freddy con unos ojos más realistas. Esto puede ser una referencia a que este animatrónico posee un alma en su interior y por lo tanto el animatrónico tiene vida. Aunque también puede ser una alucinación de muerte, haciendo alusión a la pantalla de Game Over, donde se puede apreciar al guardia de seguridad metido en el traje de Freddy con los ojos sobresaliendo de los huecos de la máscara. 4. Freddy tiene una característica música que suena cada vez que nos atrapa. Esta es conocida como la marcha del toreador, la cual viene de la apertura de la ópera de Carmen. La canción se reproduce gracias a una caja musical que está en el interior del cuerpo de Freddy. Dicha caja puede verse en el juego de realidad virtual Help Wanted cuando tenemos que reparar a Freddy. 5. El nombre Fazbear que tiene Freddy podría ser una referencia del personaje Fusibir, personaje de la serie de los Muppets, o también al creador de los mecanismos que estos personajes tenían en sus orejas y que les permitía moverlas, pues esta persona se llamaba Faz Fafacas. 6. La risa que Freddy emite en el primer juego es en realidad la risa de una niña. Sin embargo, esta tiene un efecto de lentitud la cual le hace parecer más grave. 7. El chico del teléfono nos dice que Freddy se mueve mejor en la oscuridad. Esto se reafirma en el gameplay del primer juego, pues ahí Freddy está en las zonas más oscuras de la pizzería. Incluso en ocasiones solo se le pueden ver las pupilas de los ojos brillando. 8. En el primer juego, después de salir del escenario, pareciera que Freddy se va acercando más y más a las cámaras, pues en la primera de ellas apenas sí se puede ver, mientras que en la última cámara, la que está más cerca de ti, puede verse de frente. No se sabe si Scott hizo esto a propósito, pero sin dudas es un detalle que agrega más inmersión y tensión al juego. 9. Freddy es el único de los personajes que aparecen en el escenario que después de salir de ahí, conserva su instrumento, en este caso, el micrófono. Pues otros animatrónicos como Bonnie o Chica se desprenden de ellos al salir de la cámara. 10. Freddy Fazbear aparece como mascota de una barra de chocolate creada por Fazbear Entertainment. Esta se llama Freddy Foodgibur, o por su traducción al español, barra de caramelo con leche de Freddy. Puede encontrarse en las cajas de regalo del juego Help Wanted como artículo coleccionable. 11. Freddy fue el primer animatrónico en poseer dos jumpscares en un mismo juego. 12. En el primer juego existe un póster en el cual podemos ver a Freddy arrancándose su propia máscara. Esto puede hacer alegoría a que las almas están atrapadas dentro de los animatrónicos y luchan por escapar. 13. Una característica que se ha vuelto tradición en los juegos es la nariz de Freddy, pues esta al ser presionada emite un sonido característico. En los primeros juegos se encontraba en los pósters que estaban en la oficina. Pero en otros títulos, al no tener pósters, cambiaron la característica a los peluches o a los propios animatrónicos, como lo es en Help Wanted. 14. La música de la caja de Freddy puede ser escuchada al final de la llamada de la noche 4 del primer juego. Debido a esto, muchos piensan que Freddy es el responsable de la muerte del tipo del teléfono. Y la verdad es que puede ser, dado a que no se sabe con certeza quién fue el culpable. Dejen en los comentarios quién piensan que fue el culpable de este asesinato. ¿De verdad creen que fue Freddy? Número 15. Freddy era el animatrónico que aparecía en la pantalla de Game Over de los primeros juegos. Esto debido a que era él quien nos ponía dentro de un traje de animatrónico. Es una lástima que Scott ya no hiciera pantallas de Game Over en sus otros juegos, pues en estas podíamos ver el modo en el que moríamos. Ahora es una simple pantalla con el título de Game Over. Número 16. En el primer juego, Freddy es el animatrónico que posee más refacciones, aunque éstas aparentemente solo son de cabezas. Número 17. En el primer juego sabemos que Freddy nos ataca por la derecha. Sin embargo, cuando se acaba la energía nos ataca por la izquierda. Esto es curioso, porque realmente no tiene sentido que Freddy aparezca en la zona izquierda, ya que el camino del ataque es por la derecha. Esto crea situaciones curiosas, porque si Freddy está en el pasillo derecho y se nos acaba la luz, instantáneamente éste se teletransportará al pasillo izquierdo. Hubiera sido más lógico que al acabarse la energía, la animación de ataque apareciera en la derecha también. Número 18. Freddy parece ser uno de los pocos animatrónicos capaces de mover las orejas. Esto debido a que es el único que se le ha visto tener otra expresión en su cara. Número 19. Freddy tiene su propio juego troll, el cual es una modificación del juego de Scott Cawthon, no hay botón de pausa. Dicho juego fue sacado como una broma antes de Snap 3. Número 20. Freddy fue sospechoso de cometer la mordida del 87. Esto debido a que parecía tener huellas de manos en su cara. Sin embargo, con el tiempo se le fue dando menos importancia a este hecho. Pero parece que en Help Wanted quisieron darle un guiño a esto, pues aquí podemos sacar una gorra de la boca de Freddy como si él hubiese mordido a alguien. Número 21. Freddy fue el primer animatrónico que pudimos controlar dentro de los juegos de FNAF. Pues en el segundo título, en una cinemática, controlamos la cabeza de este animatrónico. Número 22. En Help Wanted, Freddy en el primer juego ya no posee sus dos ataques. Aquí solo tiene uno, aunque sí tiene aún su mecánica cuando se acaba la energía. Sin embargo, el jumpscare es el mismo. Número 23. Freddy aparece en el YouTube Rewind de 2015. Un poquito feo el diseño y no es el color original, pero al menos aparece y de paso nos muestra sus increíbles movimientos de baile. Número 24. Freddy no tuvo un actor de voz oficial hasta el juego de Help Wanted. Su voz es la siguiente. Número 25. Freddy Fazbear puede decirse que es el protagonista del juego de FNAF World. Pues aunque podamos cambiar de animatrónicos durante el juego, este siempre aparecerá cuando nos movemos por el mapa. Número 26. Kellen Goff, en una entrevista hecha por Dabco, dijo que las líneas de diálogo que tiene Fredbear en la Ultimate Custom Night al principio eran destinadas para ser de Freddy. Número 27. En la Ultimate Custom Night, Freddy a diferencia de la versión del primer juego, ataca por el pasillo. No sé a qué se debe este cambio, pero hubiera sido mejor mantener el comportamiento normal de este animatrónico. Número 28. Freddy Fazbear es usado como el logotipo de la empresa de Fazbear Entertainment. Esto puede verse en el juego de Help Wanted, lo cual remarca la importancia que este personaje tiene para la empresa. Número 29. En la historia de los juegos, Freddy quedó completamente destruido. Esto debido al ataque del hombre demorado. Lo único que quedó de él fue parte de su torso y cabeza, lo cual estaba en la atracción del terror de Fazbear Fright. Sin embargo, se desconoce qué pasó después de que se incendiara el lugar. Solo tenemos confirmado que Fazbear Entertainment sigue usándolo como mascota principal. Número 30. Freddy, al ser el personaje principal del juego, es el personaje que más variaciones ha tenido a lo largo del tiempo. Algunas de sus variaciones son las siguientes. Golden Freddy, Wittered Freddy, Toy Freddy, Phantom Freddy, Shadow Freddy, Nightmare Freddy, Nightmare Fredbear, Nightmare, Adventure Freddy y junto a sus otras variaciones mencionadas. Fountain Freddy, Molten Freddy, Rockstar Freddy, Helpie, Twisted Freddy, entre otros. Hay más variaciones de este personaje, pero esas son ya muy secundarias, como las vistas en los libros o las skins de algunos juegos como Special Delivery. Número 1. Bonnie fue el primer animatrónico modelado para el juego. Esto lo dijo el creador Scott Cawthon en una entrevista, aunque aclaró que en todo momento Freddy era el personaje insignia. ¿Se imaginan cómo sería Five Nights at Freddy's si Bonnie hubiera sido el animatrónico principal? Número 2. Scott Cawthon tuvo una pesadilla donde Bonnie quería atraparlo en su casa. En dicha pesadilla Scott no podía cerrar la puerta de su habitación. Esto lo usó como idea para que en el juego las puertas se trabaran cuando el animatrónico estaba dentro de la oficina. Una curiosa anécdota de cómo las ideas pueden venir de donde menos te lo esperas. Número 3. La guitarra de Bonnie es muy reconocible, pero lamentablemente esta guitarra tenía derechos de copyright, por lo que en 2019 Scott se vio forzado a cambiar el diseño de la guitarra. Los cambios ya se pueden ver en múltiples juegos, donde ahora Bonnie ya no tiene la guitarra en forma de V, sino que ahora tiene una conforma más cuadrada. Número 4. Bonnie es el único animatrónico del primer juego y casi de toda la saga sin tener cejas. Por alguna razón aparente, simplemente Scott no quiso darle cejas. Incluso otras versiones de Bonnie tampoco tienen cejas. Algo extraño, porque Toy Bonnie sí las posee, lo cual demuestra que los modelos de Bonnie también pueden tenerlas. Número 5. En el primer juego, cuando Bonnie entra a la oficina, pueden escucharse unos extraños gemidos, que la verdad nunca han tenido explicación, porque siendo un animatrónico no puede hacer ese tipo de sonidos. Puede que sean las almas de los niños, pero tampoco tiene sentido porque nunca se nos ha mostrado que las almas puedan comunicarse. ¿Ustedes qué creen? Número 6. En el tráiler del juego puede verse cómo Bonnie corre por el pasillo, cosa que en el juego nunca hace, dado que esta característica solo la tiene Foxy. ¿Será que Scott tenía planeado que todos los personajes corriesen? Número 7. En el primer juego existía un fallo con el cual podías buguear el ataque de Bonnie. Si subías y bajabas la tableta rápido, podías durar unos segundos más con vida. Número 8. Siguiendo con los fallos, también había otro donde el ataque de Bonnie fallaba y él se hacía invisible. Número 9. En el tráiler de Five Nights at Freddy's 1 se puede ver cómo Bonnie se quita su máscara. Quizás los ataques de los animatrónicos iban a ser así, pero después Scott decidió cambiarlos a unos más agresivos. Número 10. Siguiendo con lo de que Bonnie se quita la cabeza, lo cual ya se ha vuelto tradición ya que hasta en Hell One Dead se la puede quitar, hay algo curioso y es que Bonnie es el único animatrónico de los originales que tiene la función de abrir el rostro, ya que para reparar a los otros animatrónicos en Hell One Dead se les debía quitar completamente la cabeza. Número 11. En la noche personalizada de Five Nights at Freddy's 1, aunque Bonnie esté en cero, éste se moverá por las cámaras, pero no atacará. Esto se debe a que Freddy necesita que Bonnie se vaya del escenario primero para que él se pueda mover, ya que Scott no quiso renderizar imágenes del escenario con cada animatrónico, sino que sólo hizo unas pocas. Por ejemplo, no es posible ver el escenario sólo con Bonnie y chica. Número 12. En Hell One Dead, Bonnie tiene su propia barra de comida llamada Bonnie Bites, o por su traducción al español, Mordiscos de Bonnie. Ésta puede encontrarse como premio al pasar las noches del juego. Número 13. En el primer juego, el tipo del teléfono nos dice que los animatrónicos nos ven como endoesqueletos y que por eso nos meten en el traje de Freddy. Sin embargo, esto es falso, dado que en el cuarto de partes y servicios, Bonnie ve un endoesqueleto y no hace nada. Número 14. En Five Nights at Freddy's 3, en los minijuegos, se puede ver cómo Bonnie tiene botones. Cosa extraña, ya que éste no los posee en su modelo real. Supongo que fue porque a Scott se le olvidó este pequeño detalle. Número 15. Bonnie es el único de los animatrónicos originales en Five Nights at Freddy's 3 que no tiene versión Phantom. Número 16. Bonnie tiene voz hasta el juego de Hell Wanted. Su voz es la siguiente. Número 17. Originalmente, el moño de Bonnie iba a ser de color negro al igual que Freddy. Esto pudo verse en las imágenes de aniversario que sacó Scott Cawthon sobre el desarrollo del primer juego. Número 18. En el tráiler de Five Nights at Freddy's puede verse cómo Bonnie mueve los ojos hacia la cámara. Curiosamente, es el único animatrónico que lo hace. En su momento hubo muchas teorías sobre esto. Teorías que quedaron en nada, ya que esto al final solo fue parte del tráiler y no tuvo relevancia en el juego. Fue tan irrelevante que incluso Bonnie ni aparece. Número 19. En el primer juego, Bonnie tiene su propia alucinación donde puede verse sin sus ojos. Esto nunca se ha explicado bien por qué sucede. Otra más de las alucinaciones extrañas que puso Scott y que no tienen explicación aparente. Número 20. En el cuarto de partes y servicios puede verse en ocasiones a Bonnie con los ojos blancos. Cosa curiosa porque es el único lugar donde sucede esto. En ninguna otra cámara ni en el jumpscare sucede esto. Número 21. Bonnie en el primer juego era el animatrónico con menos teorías. Freddy tenía las suyas, como que él era el causante de la mordida o el por qué se movía en la oscuridad. Foxy con lo de que causó la mordida o el por qué estaba fuera de servicio. Incluso Chica tenía sus teorías. ¿Qué hacía en la cocina? Los dientes de su endoesqueleto o el cupcake. Pero Bonnie no tenía casi nada. Número 22. Bonnie en el primer juego ataca por el lado izquierdo de la oficina. Dicha característica también se mantiene en el segundo juego, donde Bonnie ataca por el conducto izquierdo. Lo cual demuestra que a pesar de los años, Bonnie no cambia su manera de ataque, como si lo hacen Freddy y Foxy en los juegos. Número 23. Bonnie es el único de los animatrónicos originales que no puede matar al jugador en la Ultimate Custom Night, aunque sí puede escucharse su jumpscare viendo su cámara. Número 24. En las Ultimate Custom Night, Bonnie tiene una pequeña figurita junto a Foxy. Estas figuras tienen un pequeño fallo, el cual era que en nuestra oficina flotaban, ya que no estaban sobre la mesa, sino unos centímetros más arriba. Número 25. Siguiendo con el punto anterior, la figura que aparece en nuestro escritorio es en realidad el modelo con el cual se hizo la captura para la imagen del menú de selección. Se puede notar esto al comparar los dos diseños. Número 26. En la Ultimate Custom Night, Bonnie es el que menos referencias al juego original tiene. Freddy se acerca en el pasillo como en el primer juego, chica en la oficina como lo hacía en el juego original, Foxy está en la cueva del pirata como siempre, Golden Freddy aparece en nuestra oficina, pero Bonnie no tiene relación con lo que hace en el primer juego y también tiene la habilidad de quitarnos las cámaras, cosa que tampoco tenía antes. Número 27. En la cámara de la Ultimate Custom Night se puede ver como Bonnie tiene luz en sus ojos. Esta habilidad nunca se mostró en el primer juego y de hecho el único que parecía tenerla era Freddy al atraparnos, pero parece que todos los personajes la poseen. Número 28. En la Ultimate Custom Night, si subimos el brillo de la imagen de Bonnie en la cueva del pirata, podemos ver que éste está alzando los brazos. Se puede suponer debido a esto que Bonnie está en T-Pose, la pose por defecto de los modelos en 3D. ¿Ustedes qué opinan? Número 29. Lo único que quedó de Bonnie después de que el hombre morado lo destruyera en Five Nights at Freddy's 3, al igual que Freddy, fue su cabeza y torso, lo cual fue usado para hacer una lámpara en la atracción del terror y luego quemado junto a todo lo demás. Número 30. Bonnie es de los personajes con más variaciones en esta saga. Algunas de ellas son Wittered Bonnie, Toy Bonnie, Shadow Bonnie, Springtrap, Spring Bonnie, Nightmare Bonnie, Jack o Bonnie, Bonbon, Bonnet, Rockstar Bonnie, Twisted Bonnie, entre otros. Hay más variaciones de este personaje, pero esas ya son muy secundarias, como las vistas en los libros o las skins de algunos juegos como Special Delivery. Número 1. En el primer juego se podía ver en chica una segunda hilera de dientes. Esto llevó a muchas teorías. La más popular era que ella había sido la responsable de la muerte del chico del teléfono, pues se creía que estos dientes eran los de la persona. Sin embargo, esto no tenía mucho sentido, ya que con darle un vistazo rápido a los modelos de los animatrónicos, nos dábamos cuenta de que no eran dientes de humano, sino los del endoesqueleto. Número 2. Chica es el único animatrónico del primer juego que no tiene su mandíbula separada, sino que su cabeza está todo junta. Cosa curiosa, porque en el segundo juego podemos ver como su diseño original sí tenía la mandíbula inferior separada. Supongo que Fazbear Entertainment cambió el diseño para hacer menos aterradora a Chica, aunque a mí me encanta más el diseño del segundo juego. Número 3. El nombre de Chica podría venir de un programa para niños llamado el Show de Chica. Esto tiene muchas posibilidades de ser así, ya que es mucha coincidencia que ambos personajes sean pollos y tengan el nombre de Chica. Número 4. En el primer juego, al igual que Bonnie, Chica produce extraños sonidos cuando entran en la oficina. Sonidos que no son propios de un animatrónico, ya que estos suenan más humanos y menos robóticos como los que hacen los demás. Número 5. Chica es el único animatrónico del primer juego que puede entrar en la cocina. Esta es la única cámara de todo el primer juego que no podemos ver, y cuando este animatrónico está ahí, se empiezan a escuchar ruidos de sartenes y ollas. Dichos ruidos pueden escucharse aunque no estés viendo la cámara. Esto nos ayuda a saber que Chica está acercándose. Número 6. Chica y Bonnie siempre han tenido ataques muy similares, como si fueran animatrónicos gemelos, excepto que están invertidos. Por ejemplo, en el primer juego, Bonnie ataca por la izquierda y Chica por la derecha. En el segundo juego pasa igual. Incluso en el cuarto juego pasa esto. Es como si Bonnie y Chica tuvieran una conexión para trabajar tan bien en equipo. Número 7. Chica junto con Freddy hace una pequeña aparición en el YouTube Rewind de 2015. El diseño del animatrónico también es muy feo, pero al menos este sí conserva su color original. Número 8. Chica hace una pequeña aparición en el juego de Creepy Castle como uno de los personajes jugables. Esto se debe a que el generoso Scott Cawthon donó en el Kickstarter y permitió que su personaje apareciera en este juego. Si quieren jugar al juego pueden encontrarlo en Steam a un precio de 7 dólares. Número 9. En el Team Fortress 2 hay unos patitos de juguete cosméticos, pues uno de esos patitos iba a tener una referencia a Chica con su palabra de vamos a comer. No se sabe por qué no se agregó esto, pero hubiera sido un curioso detalle tener este patito de goma con el traje de Chica. Número 10. En el primer juego Chica es la única animatrónica que tiene un mensaje. Este es el de vamos a comer y lo tiene puesto en su pañuelo. Lo extraño es que Freddy y Bonnie no usan sus mensajes, dado a que en una de las cámaras de la pizzería podemos ver que ellos tienen sus propias frases personalizadas. La de Freddy es tiempo de diversión y la de Bonnie es tiempo de fiesta. Supongo que Scott no vio cómo incluir estas frases en los demás animatrónicos. Número 11. Chica, a pesar de ser un pollo, por alguna razón inexplicable tiene dientes. Cosa extraña porque esos animales no tienen dientes. Número 12. En el tercer juego Chica en los minijuegos no lleva su babero, cosa que no tiene justificación porque es uno de los rasgos más característicos de Chica y debería tenerlo. Freddy tiene su moño y su sombrero, Bonnie también. No hay razón para que Chica no lleve su atuendo, siendo que solo era colorear algunos píxeles en blanco. Número 13. En el primer juego Chica es el único animatrónico que no se acerca a la puerta, simplemente nos observa desde la ventana. Esto es de gran ayuda, pues es el animatrónico más fácil de detectar cuando se retira de nuestra zona de peligro. Número 14. Allá por 2014 la gente pensaba que Chica era un pato. Esto debido a la forma del pico dado a que está muy plano y redondeado, cuando los picos de los pollos son puntiagudos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les hubiera gustado más que Chica fuera un pato? Número 15. Chica es el único animatrónico del trío original que no tiene un instrumento. Aún así, ella ayuda a su equipo cantando. Esto se puede ver en el juego de Help Wanted en la canción secreta. Número 16. En la Ultimate Custom Night, en el icono de Chica puede verse su cupcake. Sin embargo, este no aparece por ningún sitio. De hecho, ni siquiera Chica aparece en las cámaras del juego. Solo aparece en el momento del jumpscare. Número 17. A pesar de que Chica tiene dientes, sin explicación alguna, su modelo de máscara del cuarto juego no los posee. Todos los demás sí tienen dientes. Número 18. En Help Wanted podemos ver cómo Chica tiene su propia barra de alimentos, la cual se llama Lemon Chica Bar, o por su traducción al español, barra de limón de Chica. Esta puede encontrarse en las cajas de regalo al pasarse los niveles. Número 19. En Help Wanted podemos ver más claramente las consecuencias de que Chica entra en la cocina, viendo cómo ella quedó cubierta de pizza por todos lados. Esto quiere decir que cuando entra en la cocina, los ruidos que se escuchan son porque está tropezándose con los artículos que ahí se encuentran. Número 20. Chica es la única del cuarteto de animatrónicos originales que no posee versión Twisted, o al menos no presente en el libro. Pues lo único que hay sobre esta versión es un arte hecha por la misma dibujante de los otros personajes, pero en el libro nunca aparece. Número 21. Chica tiene la capacidad de preparar alimentos. Esto lo sabemos gracias al libro Freddy Files, donde se nos dicen las recetas que este animatrónico puede hacer. Número 22. En este mismo libro aparece una curiosa imagen, pues en ella podemos ver a la chica original destrozada. Nunca se nos explicó qué significaba esto, pues a día de hoy no ha aparecido en ningún juego este modelo. ¿Ustedes qué piensan de esto? Número 23. Chica podría estar inspirada en uno de los personajes del Chucky Cheese, llamado Helen Henny. Número 24. En la Ultimate Custom Night a Chica se le puede calmar con la caja de música global. Esto es raro, puesto que en otros juegos al único que afecta esta caja es a Puppet. Aunque bueno, puede decirse que en este juego la afecta debido a su mecánica que se basa en escuchar música. Número 25. Chica aún no tiene un actor de voz fijo, pero puede escucharse una interpretación de este personaje en el juego de Help Wanted. Número 26. Hay un curioso bug en el primer juego. En este se puede seguir escuchando a Chica en la cocina y además retrasará un poco el ataque de Freddy. Número 27. En el DLC de la pesadilla de Fredbear podía encontrarse el modelo de Chica, pero este estaba bugueado. Esto fue solucionado cuando salió la versión no VR del juego. Número 28. Chica hizo historia en Five Nights at Freddy's, puesto que es el primer jumpscare del juego visto en YouTube. Su jumpscare aparece en el canal de Scott Cawthon, en el primer gameplay del juego subido ya por el año 2014, exactamente el 13 de julio. Pero aún así es increíble que Chica haya sido el primer jumpscare que pudimos ver de este gran juego. Número 29. Lo único que quedó de Chica después de que el hombre demorado destruyera a los animatrónicos fue su cabeza. Con ella, a diferencia de Freddy o de Bonnie, no quedó el cuerpo. Quedó igual que Foxy, convertida en una lámpara para alumbrar la atracción del terror que después se quemó. Número 30. Chica, al igual que sus compañeros Freddy y Bonnie, cuenta con muchas contrapartes, aunque no tantas como ellos. Algunas de estas contrapartes son Withered Chica, Toy Chica, Phantom Chica, Nightmare Chica, Funtime Chica, Jack o Chica y Rockstar Chica. Hay más variaciones de este personaje, pero esas ya son muy secundarias, como las vistas en los libros o las skins de algunos juegos como Special Delivery. Número 1. Es muy extraño que Foxy aparezca en la primera noche, pero no es imposible. Aunque para que suceda esto, se tendría casi que hacer a propósito, pues para que aparezca tienes que durar más de un minuto sin ver ninguna cámara. Número 2. El parche que Foxy posee puede moverlo a su voluntad. Se puede ver que lo levanta en el primer juego cuando hace su jumpscare. Número 3. Foxy al golpear la puerta en el primer juego, la primera vez que lo hace nos quitará solo un 1% de batería. La segunda vez nos quitará 6%. La tercera vez nos quitará el 11%. Y así sucesivamente nos irá quitando un 5% más cada vez. Algo curioso es que ¿por qué golpear las puertas nos quita energía? ¿Acaso los golpes de Foxy absorben la energía de las puertas? ¿Acaso se está utilizando energía extra para que Foxy no derribe la puerta? Número 4. En el primer juego, Foxy es el único de los animatrónicos que tiene dientes en la parte superior de la boca. Los otros animatrónicos solo tienen dientes en la parte inferior, o sea, en la mandíbula. Esto quizás se deba al diseño de Foxy, pues al tener una boca más grande se vería extraño solo con dientes en la parte inferior. Número 5. El nombre de Foxy en la vida real es más usado en el género femenino. Sin embargo, en el juego Foxy es hombre. Quizás por esta razón fue que Scott decidió en el segundo juego hacer a Foxy mujer, la que terminaríamos conociendo como Mangle. Número 5. En el primer juego hay un pequeño truco. Cuando en la cámara de la cueva pirata no esté Foxy, si en vez de ver la cámara donde corre por el pasillo, cerramos directamente la puerta de nuestra oficina, tendremos más tiempo que viendo la cámara. Número 6. Foxy es el único animatrónico del primer juego con la habilidad de correr. Aunque Bonnie en el tráiler tuviera dicha habilidad, al final solo Foxy fue quien la conservó y por mucho tiempo fue el único animatrónico con esta capacidad. No fue hasta el tercer juego donde veríamos a otro animatrónico corriendo, el cual sería Springtrap. Número 7. Foxy es el único de los animatrónicos del primer juego, aparte de Golden Freddy, que no ataca al jugador directamente en su jumpscare. Scott confesó que el jumpscare de Foxy era tan simple porque no estaba trabajando en su computadora en ese momento, sino en un portátil durante el viaje, por lo que no pudo hacer bien el jumpscare. Número 8. Foxy es el único animatrónico del primer juego que en el cuarto de partes y servicios no tiene repuesto. Esto se deberá a que como está fuera de servicio, no necesitan partes para repararlo. Aunque no entiendo por qué Fazbear Entertainment tendría un animatrónico fuera de servicio permanentemente. Número 9. En la versión Android del primer juego es posible ganar peluches de los animatrónicos, sin embargo no se puede ganar uno de Foxy. Una verdadera lástima ya que Foxy es uno de los animatrónicos con mejor diseño. Número 10. En el primer juego hay un fallo. El jumpscare de Foxy puede ser cancelado si en esa fracción de segundo que dura se acaba la electricidad. Esto es muy complicado de lograr debido a que se requiere mucha suerte y una sorprendente y casi imposible sincronización. Número 11. Foxy tiene su propia canción llamada Pirate Song. Esta puede ser escuchada de vez en cuando al ver su cámara o de fondo mientras estamos en la oficina. Número 12. Foxy en los teasers del segundo juego aparecía con su modelo del primer juego. Supongo que para ese tiempo Scott Cawthon aún no tenía hecho el modelo de Foxy Withered, lo cual es extraño porque para Freddy y Bonnie sí los hizo. Número 13. En la segunda entrega uno de los minijuegos está protagonizado por Foxy. Nunca se nos ha explicado su significado, pues en él podemos ver cómo Foxy encuentra a cinco niños que posteriormente se vuelven cadáveres. Esto levantó teorías sobre que Foxy mató a los cinco niños, pero dada la historia sabemos que esto no es posible. ¿Ustedes qué opinan de este minijuego? Número 14. El chico del teléfono afirma que Foxy es su animatrónico favorito. Esto nos lo dice en una de sus llamadas. Lo curioso es que a pesar de ser su favorito, casi se le olvida avisarnos de lo que era capaz en el primer juego. Número 15. Foxy podría estar inspirado en el personaje Rolf The Wolf, un animatrónico de la cadena de restaurantes Show with Pizza. Tienen ciertos parecidos, como la cara y que ambos tengan sus propios escenarios. Número 16. Otra inspiración podría ser el animatrónico Foxy Callen de Chucky Cheese que estuvo en los años 80. Número 14. En la página voices.com se describe la voz de Foxy como un fuerte acento pirata y mucha personalidad y poder. Suena grave y viejo, como un alma envejecida y cansada, pero todavía llena de fuego y vinagre. Número 18. En las imágenes de aniversario que Scott Cawthon sacó del primer juego, puede verse por primera y única vez a Foxy con dos manos. No se sabe si es que Foxy tendría las dos manos en su modelo final o simplemente fue Scott que le agregó la mano derecha en ese momento para hacer la curiosa captura de pantalla. Número 19. Foxy no tuvo actor de voz oficial hasta el juego The Ultimate Custom Night. Su voz es la siguiente. Número 20. En los minijuegos del tercer juego, Foxy en su modelo tiene todo el cuerpo de color rojo. Esto es curioso dado a que Scott ya había hecho un modelo antes de Foxy para los minijuegos en los cuales sí podían verse las patas grises del endoesqueleto. Se desconoce por qué los diseños de los minijuegos de FNAF 3 son tan simples y sin detalle. Número 21. Christopher Makuyok, el actor de voz de Foxy, subió un vídeo a su canal de YouTube donde tarareó la canción original del primer juego. Así es como se escucharía con la voz del personaje. Número 22. En el primer juego, el tipo del teléfono nos dice que Foxy es un animatrónico que tiende mucho a fallar. Curiosamente, en el juego de Help Wanted, cuando estamos en el cuarto de partes y servicios, vemos cómo a diferencia de los otros animatrónicos, Foxy tiene demasiados problemas en sus mecanismos, reafirmando lo que dijo el tipo del teléfono en el primer juego. Esto es muy buena atención al detalle. Número 23. En el cuarto juego, por alguna razón, Foxy posee dos diferentes modelos de máscara. Una es la que usa el hermano mayor para asustarlo en la casa y otra cuando está en el restaurante. Lo que puede explicar esto es que quizás la primera sea la cabeza real del animatrónico y la otra sea una máscara de juguete. Número 24. Scott hizo una broma del día de los inocentes poniendo a Foxy como bueno en la Ultimate Custom Night. Esto fue originando las teorías de que Foxy era bueno. En la descripción de sus mecánicas decía que Foxy nos ayudaría contra los animatrónicos. Esto al final no fue así, pero sus mecánicas de broma pasaron a ser de Rockstar Foxy. Número 25. Al igual que pasa con Bonnie, Foxy en la Ultimate Custom Night tiene una figura que aparece en el escritorio, aunque dicha figura también aparece flotando. Además de que también es el modelo que se utiliza para la imagen del menú principal. Número 26. En Help Wanted Foxy tiene su propia barra de comida, así como también posee una bebida la cual es un refresco con el nombre de la cueva del pirata. Dichos premios pueden encontrarse en las cajas de regalo al pasarse las noches. Número 27. Gracias a Help Wanted podemos ver que la parte trasera del traje de Foxy está casi completamente destapada, algo que solo este animatrónico tiene. Se desconoce por qué sea esto, pero quizás se deba a que el modelo de Foxy fue hecho rápido y no en las mejores condiciones como dijo Scott. Número 28. En el DLC de Help Wanted Foxy aparece como un capitán pirata además de tener su propia atracción. En esta tenemos que ir disparando a los blancos mientras nos movemos en un carrito. Además de que los otros animatrónicos aparecen con skin de piratas y sirenas, pero solo en dibujos. Número 29. Lo único que quedó de Foxy después de que el hombre demorado lo destruyera fue su cabeza y su garfio. Su cabeza fue usada para hacer la lámpara de la atracción del terror. Esta también puede verse en uno de los pasillos de la Ultimate Custom Night y el garfio quedó en una de las cajas de la oficina del lugar. Número 30. Foxy a pesar de ser de los animatrónicos más queridos por los fans y más populares, no posee tantas contrapartes como sus otros compañeros. Aún así, algunas de estas son Withered Foxy, Mangle, Phantom Foxy, Nightmare Foxy, Fountain Foxy, Rockstar Foxy, Twistered Foxy, etc. Hay más variaciones de este personaje, pero esas ya son muy secundarias, como las vistas en los libros o las skins de algunos juegos como Special Delivery. Número 1. En el primer juego, cuando God and Freddy aparece en nuestra oficina, este causará un extraño sonido, como si fuera su voz. Este sonido no es más que parte de la llamada del chico del teléfono en la noche 5, excepto que está invertida y con un filtro robótico en la voz. En su tiempo esto causó muchas teorías, que decían que Golden Freddy era el causante de la muerte del chico del teléfono y que estaba dentro de él, además de explicar por qué Golden Freddy tiene una pose como si fuera un cadáver. Pero estas eran solo teorías, pues ahora sabemos que en realidad tiene dentro de él el alma de uno de los niños asesinados. Número 2. En el primer juego, el sonido del jumpscare de Golden Freddy es en realidad el mismo que el de los demás animatrónicos, excepto que este está ralentizado y con una modificación en el tono para hacerlo más grave. Número 3. En una de las actualizaciones del primer juego, exactamente en la 1.13, Scott agregó un secreto en la Custom Night, pues si poníamos los niveles de dificultad de tal modo que estos formaran 1987, aparecería un jumpscare de Golden Freddy. Esto levantó muchas teorías de que fue este animatrónico el que causó la mordida de ese año. Número 4. En el primer juego, aunque esté Golden Freddy dentro de nuestra oficina, otros animatrónicos aún pueden atacarnos. Es el único animatrónico del primer juego que puede hacer esto, dado a que los demás no pueden atacar si ya hay alguien dentro de la oficina. Número 5. Golden Freddy es el único animatrónico de los primeros dos juegos en el cual su jumpscare no tiene animación. En el primer juego es solo una imagen fija en pantalla y en el segundo su jumpscare es una imagen fija pero con un efecto de acercamiento. Número 6. En el primer juego, Golden Freddy es el mismo modelo de Freddy pero coloreado en dorado. Incluso Scott recicló el render del jumpscare de Golden Freddy, pues esta imagen también se utiliza para la alucinación de Freddy. E incluso Golden Freddy también tiene las marcas de manos de niños que el modelo de Freddy posee. Número 7. Cuando Golden Freddy está en tu oficina, el póster de uno de los pasillos cambiará, mostrando ahora la cara de Golden Freddy. Número 8. En los archivos del juego, al personaje se le llama Freddy Amarillo. Este podría haber sido su nombre en la versión beta, hasta que Scott decidió ponerle el nombre de Golden Freddy. Esto es curioso, ya que Scott dijo una vez que los nombres de los demás animatrónicos eran apodos y que al final no los cambió porque le gustaron. Tal parece que no le gustó el apodo de Freddy Amarillo, porque este sí lo cambió en el segundo juego. Número 9. Golden Freddy no es más que una remodelación de Fredbear, el primer animatrónico creado según la cronología de los juegos. Son idénticos, con la excepción que Fredbear usa moño y sombreros de color morado, y Golden Freddy los tiene de color negro. Número 10. Golden fue la primera alucinación que formó parte de la noche personalizada, ya que en el segundo juego podemos cambiar su dificultad. Las otras alucinaciones, como los Nightmare o los Phantom, tuvieron que esperar hasta la salida de la Ultimate Custom Night para aparecer en una noche personalizada. Número 11. En los minijuegos del segundo juego, Golden Freddy puede aparecer aleatoriamente en las habitaciones. Esto demuestra que en realidad él no está en el restaurante físicamente, sino que solo es una alucinación más del jugador. Número 12. Golden Freddy en el segundo juego es el único personaje que puede estar en dos sitios al mismo tiempo, dado a que puede aparecer en la oficina y al mismo tiempo estar en el pasillo. Aunque esto quizás sea un fallo, ya que pasa muy pocas veces. Número 13. Golden Freddy del segundo juego es el único animatrónico de esta entrega que no tiene una versión Adventure, pues en Five Nights at Freddy's World solo está su versión del primer juego. Algo extraño, ya que los demás personajes sí están en sus versiones Withered. Número 14. En el segundo juego, en algunas cámaras podía aparecer un endoesqueleto sin su traje. Se decía que este era el endoesqueleto de Golden Freddy, ya que en una de las llamadas del tipo del teléfono nos dice que se robaron un traje dorado. Sin embargo, el traje que fue robado no era de Golden Freddy, sino de Spring Bonnie, por lo que no se sabe bien de quién es el endoesqueleto que aparece. Número 15. Existe un minijuego en el tercer juego donde se puede ver a Golden Freddy y a Spring Bonnie. Este minijuego puede ser Fredbear's Family Dinner, o también puede ser una representación de lo que vimos en el cuarto juego. Número 16. En el tercer juego, Phantom Freddy puede ser en realidad Golden Freddy, ya que este, al igual que el personaje del segundo juego, le falta una oreja y le salen cables de sus ojos. Además de que el tono de su cuerpo, aunque no se distingue muy bien, da un parecido más al dorado que al café de Freddy Withered. Número 17. Golden Freddy puede aparecer en la noche 2 del segundo juego. Aunque las probabilidades de que esto pase son demasiado bajas. Quizás también esto se deba a que se trate de un bug, pues lo normal es que Golden Freddy salga en la noche 5 y 6. Número 18. En el segundo juego es posible ganarse un peluche de Golden Freddy para adornar tu escritorio. Este peluche se consigue pasando el desafío de la noche de Golden Freddy de la noche personalizada. Número 19. Golden Freddy en el segundo juego tiene un fallo. Y es que en ocasiones puede atacarte incluso cuando estás mirando la cámara. Solo unos pocos animatrónicos tienen este fallo. Número 20. En la Ultimate Custom Night hay un final secreto que se consigue en la máxima dificultad. Superando uno de los retos más complicados de toda la saga. La noche 50-20. Un desafío muy complicado que solo unos pocos han logrado. En este final se puede ver a Golden Freddy moviéndose mientras suena una música de fondo. Número 21. Existe un jumpscare secreto de la Ultimate Custom Night en el cual aparece Fredbear. Para esto se tiene que poner solo a Golden Freddy como personaje. Comprar una moneda de la muerte y cuando aparezca Golden Freddy usarla en él. Esta es la única vez que podemos ver a Fredbear como un animatrónico. Número 22. Si completamos la noche casi imposible 50-20 podremos ganar la figurita de un Freddy dorado que hace alusión a Golden Freddy. Número 23. A pesar de ser un animatrónico de suma importancia, con muchos misterios y que hace poco se le dio un final en la Ultimate Custom Night, en el juego de realidad virtual Help One Dead no lo incluyó. Una verdadera lástima, ya que Golden Freddy era una pieza importante del misterio. Y teniendo el juego esa temática de abordar hechos de los juegos pasados, es increíble que no lo incluyeran como personaje. Número 24. En Sister Location hay un animatrónico muy misterioso llamado Yendo. Este se dice que es el endoesqueleto de alguna versión de Fountain Golden Freddy, dado que sus ojos tienen el color amarillo. Sin embargo, no hay nada confirmado. Además de que este animatrónico ya no se ha vuelto a mencionar en otros juegos de la saga. Número 25. Golden Freddy es uno de los pocos animatrónicos Springlock. O sea, trajes que pueden tanto ser animatrónicos como traje para una persona. El otro animatrónico que puede hacer esto es Springtrap y el misterioso traje que vemos en Sister Location. Número 26. Cuarto juego puede verse a Fredbear causar una mordida. Sin embargo, aún hay debate de si esta fue la mordida del 87 o la del 83. Número 27. Por alguna razón, el Fredbear que vemos en la Ultimate Custom Night tiene el diseño del primer juego, cuando debería tener uno más parecido a la versión Withered de Golden Freddy. Número 28. En el segundo juego hay una alucinación conocida como Shadow Freddy. Esta alucinación tiene el mismo modelo de Golden Freddy. Esto podría deberse a que los Shadow tienen relación con los animatrónicos Springlock. Sin embargo, no creo que se sepa nunca de qué trataba esta conexión, ya que Scott dejó a los Shadows hace mucho tiempo. Número 29. Nunca se supo muy bien qué le pasó al traje de Golden Freddy. Antes se pensaba que fue robado, pero esto no fue cierto. Parece que fue remodelado ya que en el primer juego puede verse que tiene el diseño cambiado con relación del segundo juego, pero eso no explica por qué no está en ningún lado de la pizzería. Tampoco fue destruido por el hombre de morado, ya que este no aparece en los minijuegos, pero puede que su traje sí hubiera sido destruido por alguien más, ya que vemos el alma del traje de Golden Freddy aparecer en los minijuegos. Número 30. Golden podría decirse que es una contraparte de Freddy, por lo que comparte todas sus contrapartes, pero también tiene algunas propias como lo son Fredbear, Nightmare Fredbear, Shadow Freddy y Withered Golden Freddy. Hay más variaciones de este personaje, pero esas ya son muy secundarias, como las vistas en los libros o las skins de algunos juegos como Special Delivery. Número 1. Antes no se sabía con seguridad si el cupcake era un animatrónico o no, puesto que al tener ojos estaba claro que tenía un endoesqueleto, aunque sea uno pequeño. Pero podemos estar seguros que es un animatrónico, dado a que en múltiples juegos se muestra que es capaz de moverse independientemente de chica. Número 2. En el juego Help Wanted, cuando estamos en el cuarto de mantenimiento, podemos ver cómo el cupcake puede moverse por sí solo de un lado a otro. Lo curioso no es que se mueva, ya que sabemos que el cupcake es un animatrónico. Lo realmente interesante es cómo puede moverse, ya que este animatrónico no tiene piernas, ruedas o cosas así. Pero el cupcake es capaz de ir de un lado a otro a una gran velocidad. Incluso es capaz de saltar, algo sorprendente para lo limitado de su diseño. Número 3. Por alguna razón que no se nos ha explicado, en el primer juego hay dos cupcakes. Uno está en el escenario con chica y el otro arriba de uno de los monitores de nuestra oficina. Esta fue la primera vez que pudimos ver al mismo animatrónico repetido en un juego, ya que ambos cupcakes parecen animatrónicos completos y en funcionamiento. No fue hasta Sister Location que veríamos de nuevo a animatrónicos repetidos. No fue hasta Sister Location que veríamos de nuevo a animatrónicos repetidos aparecer en un juego, siendo estos los Bidibabs y las Minirenas. Número 4. Si en el segundo juego se completa la noche personalizada del desafío, el reto del cupcake se recibirá como recompensa el cupcake del primer juego como adorno para nuestro escritorio. Esto es curioso, porque quiere decir que el modelo del cupcake es anterior a los animatrónicos. O sea, que el cupcake no fue remodelado como si lo fueron chica y los demás. Número 5. Por alguna razón inexplicable, el cupcake tiene dientes. Digo que no tiene sentido ya que es un pastel. Ya era suficientemente extraño que tuviera ojos, pero ¿dientes? Bueno, recordemos que incluso chica siendo un pollo tiene dientes, así que no debería extrañar tanto este tipo de cosas viniendo de Scott. Número 6. En el segundo juego, al pasar la noche personalizada de noche de chica, como premio te dan un pequeño peluche de chica, en el cual también se puede ver un pequeño cupcake de peluche. Sin embargo, en Hell One Dead, al ganar el peluche este, no posee un cupcake, lo cual es extraño ya que uno de los rasgos más característicos de chica es el cupcake. Número 7. En el tercer juego se puede ver cómo podría existir un golden cupcake. Esto gracias a uno de los dibujos donde se muestra un cupcake de color amarillo. Este cupcake se confirma que es real en el libro de Freddy Files, donde es uno de los platillos que puede preparar el animatrónico chica. Número 8. En el pasado había un rumor de que el cupcake podía parpadear. Incluso había un vídeo que demostraba este hecho. Sin embargo, esto es falso, puesto que en los archivos del juego no hay ninguna animación para que el cupcake pueda parpadear. Número 9. En los archivos del tercer juego se puede ver la imagen del cupcake del primer juego. Sin embargo, este no puede obtenerse ni verse por ningún sitio. Puede que Scott lo pusiera como recompensa al pasar alguna noche, pero que al final no lo implementó. Número 10. En el tercer juego, en los minijuegos, se pueden ver las imágenes de unos cupcakes llorando. Esto es verdaderamente extraño y nunca se nos dio una explicación para esto. Otro de los misterios que jamás serán resueltos. Número 11. Hay algo extraño con el cupcake de Fontaine Chica. Y es que a pesar de ser un animatrónico creado para un restaurante de niños, su cupcake tiene una apariencia un poco aterradora, puesto que tiene dientes afilados. Algo que contrasta demasiado con los otros cupcakes que son adorables. Es extraño que Scott le haya puesto esta apariencia a algo que debería ser dirigido para niños. Número 12. En Help Wanted, el muñeco que podemos ganar en los premios de Chica, no trae el cupcake. Lo cual es bastante extraño, ya que este modelo está basado en los modelos de juguetes de la empresa Funko. Y estos juguetes sí poseen el cupcake. Además, los otros juguetes de Freddy y Bonnie que aparecen en el juego sí poseen sus respectivos instrumentos. Número 13. Rockstar Chica es el único de los modelos de Chica que no posee su cupcake. En cambio, este fue reemplazado por unas maracas. Me pregunto cómo hubiera sido el Rockstar Cupcake. Número 14. Por alguna razón, en el cuarto juego, cuando Nightmare Chica nos va a atacar en el cuarto, en vez de hacerlo ella, nos ataca el cupcake. Suponemos que Scott quería darle un jumpscare al cupcake, pero esto no tiene sentido. Otros animatrónicos que atacan por el pasillo pueden atacarnos dentro de la habitación, pero en cambio Chica manda a su cupcake. Número 15. Es curioso, pero no muchas personas consideran el cupcake como un animatrónico. Cuando se ha demostrado que sí es un animatrónico independiente. Incluso el cupcake tiene su propio Phantom, el cual aparece en el tercer juego. Sin embargo, nunca lo cuentan como un animatrónico propio. Número 16. En ningún juego de la saga se ha visto al cupcake en los minijuegos tener ojos. Esto es extraño porque en realidad sí los tiene. Sin embargo, sus modelos en los minigames no. Aún así, podemos ver que el cupcake sobrevivió al ataque del hombre demorado. Así que esto explicaría por qué podemos ver su archivo en el juego, aunque este no sea utilizado. Número 17. Toy Chica es la versión de Chica que está más apegada a su cupcake. Ella siempre se mueve con él por las cámaras e incluso ataca con él. Sin embargo, las otras chicas no están tan apegadas al cupcake. Por ejemplo, en el primer juego Chica deja el cupcake al dejar el escenario. Phantom Chica no tiene su cupcake aunque sí haya un Phantom Cupcake. Nightmare Chica no muestra el cupcake hasta que nos ataca. Y Phantom Chica puede verse que no trae su cupcake al momento de tomarse fotos. Esto quizás se deba a que el cupcake de Toy Chica está pegado a su mano. Y sea imposible quitárselo, a diferencia de otros modelos que lo tienen por separado. Número 18. A pesar de que Chica sea el animatrónico que se encarga de la comida y la que reparte cupcakes a los niños, como lo vemos en el minijuego del tercer juego, también otros animatrónicos pueden entregar los cupcakes a los niños. Pues en el tercer juego se pueden ver dibujos de cómo Bonnie está entregando un cupcake de comer a un niño. Número 19. En la actualización de Halloween se puede ver cómo el cupcake cambia de ser un pastelito a ser una linterna calabaza. Este es el animatrónico que más cambia, pues a los demás solo se les cambió el color y se les puso en forma de linterna. Además el cupcake calabaza puede encontrarse en los primeros juegos, pero solo el día de Halloween, ya que ese día el juego pone una atmósfera de esta festividad. Número 20. El cupcake, a pesar de ser un personaje casi secundario, tiene muchas contrapartes, pues casi comparte todas las de Chica. Tenemos al cupcake, al toy cupcake, al phantom cupcake, al nightmare cupcake y al fountain cupcake. Hay más variaciones de este personaje, pero esas ya son muy secundarias, como las vistas en los libros o las skins de algunos juegos como especial delivery. Número 1. El tipo del teléfono es uno de los personajes más importantes de la franquicia. Aparece en los tres primeros juegos a modo de tutorial, diciéndonos las mecánicas de los animatrónicos y cómo protegernos de ellos. Pero también es uno de los elementos más importantes para descubrir la historia de los juegos, pues en sus conversaciones nos revela datos muy importantes sobre lo que pasa. Curiosamente, incluso sabiendo toda esta información sobre lo que hacía Fazbear Entertainment, el tipo del teléfono siempre encubría lo sucedido y no le daba la debida importancia, por lo que se puede ver que era un empleado muy leal a la empresa. O quizás les tenía mucho miedo, ya que en varios juegos suena nervioso cuando menciona algo que no debe. Número 2. No sabemos muchos datos sobre el tipo del teléfono, ni cómo luce, ni tampoco su nombre. Pero sí sabemos el tiempo que estuvo trabajando en la empresa y sus pizzerías. Su muerte es en los años 90, ya que sucede en el primer juego. La fecha en la que se supone que se ambienta el primer FNAF es 1993. En el tercer juego tenemos constancia de que el tipo del teléfono trabajó en la época donde estaban los animatrónicos Springlock, o sea, en el primer Freddy Fazbear's Pizza de 1885. Y por último, en el segundo juego no recuerda el nombre de Fredbear's Family Diner, e incluso dice que es un lugar de hace años. Según el cuarto juego, el restaurante se fundaría en 1983, por lo que podemos decir que trabajó en el restaurante de Freddy Fazbear's, donde se utilizaban los animatrónicos junto con los Springlock, restaurante que abrió en 1985, y que fue en esa fecha donde sucedieron los asesinatos. Eso quiere decir que el tipo del teléfono estuvo casi 10 años trabajando para la empresa de Fazbear Entertainment. Un tiempo bastante corto, pero que dentro de ese tiempo tuvo bastantes empleos, como guardia de seguridad tanto de día como de noche, capacitador de los nuevos empleados, y posiblemente también gerente de alguno de los locales, ya que sabía información sobre las investigaciones que se estaban haciendo. Número 3 El tipo del teléfono, como ya vimos, era un empleado muy leal, que trataba de hacer ver a los nuevos empleados que nada pasaba. Pero era un poco descuidado, ya que solía decir información clasificada, como el hecho de que la policía investigaba el lugar, mencionar los accidentes que sucedieron con otros empleados, o incluso decir que Fazbear Entertainment trataba de ocultar los hechos ocurridos. Es curioso que aún con toda esta mala imagen que daba de la empresa, jamás lo hayan despedido o borrado los mensajes que dejaba guardado para los novatos. Número 4 Uno de los más grandes misterios del primer juego, es saber qué animatrónico fue el que asesinó al tipo del teléfono. En la grabación donde se escucha su muerte, se pueden escuchar variados animatrónicos. Por ejemplo, se oye que Foxy toca la puerta. También se escuchan los gemidos de terror de Bone y Chica, además de la música de Freddy y el jumpscare de Golden Freddy. Pero no está claro si este último lo mató, dado a que al ser un fantasma no podría hacerlo. Por lo que lo más probable es que haya sido Freddy, pues cuando él toca su música, ningún otro animatrónico puede atacar. ¡Número 5! Por alguna razón que jamás se nos ha explicado, en el cuarto juego se puede escuchar la llamada número uno del primer juego durante las noches. La llamada está distorsionada y con un pequeño efecto de eco. Esto es extraño ya que esa llamada no debería existir en ese juego dado a que se ambienta en el pasado. El tipo del teléfono existía en la época del cuarto juego, pero en ese tiempo él se encargaba de hacer las cintas para los novatos que usaban los trajes Springlock, no de las llamadas que nos da en el primer juego. Scott nunca dio una respuesta a este misterio, así que se quedó como un simple easter egg. En el pasado se creía, y aún hay unas pocas teorías, de que el chico del teléfono era el hombre de morado. Esto debido a las múltiples coincidencias que unían a estos personajes. Por ejemplo, sabemos que ambos personajes trabajaron en el restaurante de Freddy Fazbear Pizza. Por los minijuegos de la segunda entrega sabemos que el hombre morado era un posible guardia de seguridad del restaurante, cosa que el tipo del teléfono también fue en esa época. Además, en los minijuegos podía verse al hombre morado con una especie de teléfono en una de sus manos. Mientras pasas las noches en el segundo juego, el tipo del teléfono se pone nervioso, dada la investigación que está haciendo la policía. Algo extraño, ya que de ser inocente no tendría que ponerse nervioso. Además, en el cuarto juego podemos ver al hombre morado ayudando a uno de los trabajadores a ponerse el traje Springlock. Y sabemos que el tipo del teléfono ayudaba a los novatos con esos trajes. Lo único que no coincide entre estos personajes es su muerte. Pues es casi seguro que el tipo del teléfono murió en la cuarta noche de su trabajo como guardia nocturno en el primer juego. Mientras que el hombre morado muere en el traje de Spring Bonnie después de que cerraran el restaurante. Aunque como vemos, había muchas cosas por las cuales considerar que ambos personajes son el mismo, excepto por el detalle de que tienen muertes diferentes. Número 7 El animatrónico favorito del tipo del teléfono es Foxy. Esto nos lo dice en la llamada del segundo juego. Aunque es curioso que siendo su animatrónico favorito, se le olvidará mencionarlo tanto en el segundo juego como en el primer juego. Ya que siempre nos revela la existencia de Foxy en la noche 2. Es una suerte que ese animatrónico no se mueva hasta esa noche. Porque de lo contrario estaríamos en graves problemas. También nos revela su animatrónico menos preferido, el cual es Puppet. Ya que nos dice que no le agrada ese animatrónico. Quizás el tipo del teléfono sabía algo sobre Puppet. Quizás él sospechaba que la alma de un niño estaba dentro de él. Número 8 En la Ultimate Custom Night el tipo del teléfono se vuelve un problema para nosotros. Ya que sus llamadas durante la noche hacen ruido. Y ese ruido molesta a los animatrónicos. Por lo que tenemos que mutearlas para así no ser atacados. Curiosamente Scott no puso una imagen de cómo se vería el tipo del teléfono. Sino que se limitó simplemente a poner la imagen de un teléfono de color azul. Número 9 En todos los juegos a medida que pasan las noches las llamadas del tipo del teléfono se vuelven más cortas. Siendo la primera llamada la más larga de todos los juegos. Ya que en esta es en la que nos da todas las mecánicas esenciales. Y las últimas como las de la noche 4 y 5 solo diciéndonos un par de frases. Esto está muy bien pensado por parte de Scott. Porque dado a que a medida que pasan las noches el juego se vuelve más complicado. Cada vez tenemos también menos tiempo para escuchar al tipo del teléfono. Por lo que en las últimas noches tener un mensaje corto y directo nos demuestra que no debemos perder el tiempo. Y debemos empezar rápido a vigilar a los animatrónicos. Número 10 Como ya sabemos la voz del tipo del teléfono está hecha por Scott Cawthon. Igualmente la voz del tipo del teléfono del tercer juego está hecha por él. Solo que tiene un filtro de voz que lo hace parecer un poco más joven y con la voz más aguda. Curiosamente a pesar de haber hecho la voz de estos personajes durante los 3 juegos. Scott jamás se dio créditos por haber hecho la voz. Fue hasta Help Wanted que aparecería en los créditos como el que hace la voz de este personaje. Pero bueno ya que los primeros juegos estaban hechos por él. Yo creo que no vio necesario poner créditos. No fue hasta Sister Location que los juegos tuvieron créditos como tal. Debido a que en este juego aparecían muchas voces. Número 1 El ventilador es uno de los objetos más característicos de toda la franquicia de Five Nights at Freddy's. Apareció en el primer juego y desde ahí ha estado en todas las oficinas o habitaciones de los juegos. Excepto en una. En Pizzería Simulator podemos ver que no hay ventilador en la oficina. Este es el único juego donde no está nuestro fiel compañero. Una auténtica lástima. Quizás se deba a que este juego se desarrolla temporalmente después de la atracción del horror. O sea que el ventilador murió quemado en el final del tercer juego. Número 2 En el primer juego el ventilador era solo una imagen recortada que estaba sobrepuesta en la oficina. Y se movía junto con la cámara. En los demás juegos el ventilador ya es un objeto aparte que tiene su propia animación. Número 3 En el primer juego había un debate sobre si el ventilador giraba a la izquierda o a la derecha. Este es uno de los más grandes debates de todo el juego. Superando incluso al de la mordida del 87. Si te fijas bien el ventilador no tiene una dirección clara hacia donde girar. Pueden poner en los comentarios a qué dirección creen que está girando. Número 4 En el tercer juego el tipo del teléfono nos dice que encontraron un viejo ventilador metálico en la antigua pizzería. Sabemos por las fechas que se refiere al restaurante del primer juego. Sin embargo esto no tiene sentido ya que el ventilador del tercer juego es muy diferente al de la primera pizzería. Los botones no son iguales ni tampoco tienen la misma forma. Eso quiere decir que lo más probable es que hubiera dos ventiladores en el primer juego. Número 5 En el tercer juego el tipo del teléfono nos advierte que tengamos cuidado con el ventilador. Esto es debido a que podemos cortarnos los dedos. Esto quizás es porque ya ha pasado antes. Quizás el tipo del teléfono tuvo curiosidad y metió los dedos al ventilador cortándoselos. Demostrando que este objeto es un arma muy peligrosa. Número 6 Había teorías de que el ventilador era el culpable de que en el primer juego siempre tuviéramos una barra de energía activa. Bueno, pues años después se comprobó que sí era verdad. Ya que en la Ultimate Custom Night por fin podemos apagar el ventilador. Y comprobamos que sí gasta energía. Y mucha. Casi como las puertas o la cámara del primer juego. Así que podemos decir que Mike podía ahorrarse batería apagando de vez en cuando el ventilador. Como lo hacemos en la Ultimate Custom Night. Número 7 En el segundo juego hay un gran misterio. Pues podemos ver como el ventilador de la oficina funciona. Sin embargo este ventilador tiene un cable de corriente que no está conectado a nada. ¿Cómo puede funcionar entonces? ¿Acaso el ventilador es de baterías? Y de ser así, ¿por qué Jeremy no usa las baterías del ventilador cuando Balloon Boy le roba las de la linterna? Son misterios misteriosos que jamás serán resueltos. Número 8 En el cuarto juego podemos ver como también hay un ventilador. En este caso, de juguete. Cosa extraña. ¿Quién compraría un juguete de un ventilador? Me pregunto si al menos funcionará. Porque como se ve, parece que solo es una figura hecha de plástico sin ningún funcionamiento. Número 9 En relación con el ventilador del cuarto juego, este es de color morado. Esto quiere decir que este es el ventilador del hombre morado. O aún peor, que fue este ventilador el responsable de los asesinatos. Tiene sentido. El tipo del teléfono nos dice que el ventilador es peligroso. Y el ventilador siempre está en los restaurantes. Así que, o es el asesino o el hombre morado lo utilizó para asesinar. Número 10 El ventilador no apareció en Sister Location. Esto hizo enojar a mucha gente. Y debido a eso, Scott hizo una actualización especial para agregarlo. Esta fue la actualización de la noche personalizada. Donde podemos encontrar a nuestro fiel amigo en la oficina. Número 11 El ventilador también aparece en los minijuegos. Y en este caso, el modelo del ventilador del tercer juego es súper detallado. De verdad, no se entiende cómo este ventilador puede tener tanto detalle. Siendo que los animatrónicos les faltan colores en sus modelos. Esto demuestra que el ventilador es tan importante que hasta Scott Cawthon le echa más ganas a su modelo de los minijuegos que al de los animatrónicos. Número 12 Quizás la razón de que el ventilador no apareciera en Sister Location sea porque Baby lo tiene instalado dentro de ella. Si nos fijamos detenidamente bien en su estómago, se puede ver una forma peculiar. Como si tuviera un pequeño ventilador. Aunque no podemos saber si este gira. Ya que en el juego nunca vemos a Baby encendida. Número 13 En Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator, aunque no aparezca nuestro compañero el ventilador, podemos comprar uno a 25 dólares. Aunque no es el mismo diseño. Ya que este es más grande y sirve para nuestra pizzería. No en nuestra oficina. Número 14 En los tres primeros juegos, el ventilador era diferente en cada oficina. Algunos tenían más botones o la forma de las hélices era distinta. Sin embargo, en Help Wanted, el ventilador que aparece es el mismo para los tres juegos. Además de que no es ningún ventilador que haya salido en los juegos, sino que es uno totalmente diferente a los mostrados. Número 15 En Five Nights at Freddy's World, cuando desbloqueamos a todos los animatrónicos Adventures, se nos dará un trofeo de un ventilador. Demostrando así otra vez que el ventilador es un icono de los juegos. Número 16 En relación con lo anterior, el ventilador de Five Nights at Freddy's World es ultra super contra hiper mega poderoso. Ya que es capaz de incluso eliminar a algunos enemigos antes de que empiece la pelea. Sin dudas es un personaje que siempre debes llevar en tu equipo. Lo malo es que no podemos elegir cuándo disparar. El ventilador dispara solo y solo lo hará cuando a él le apetezca. Número 17 En Help Wanted podemos ganar una pequeña figurita del ventilador en las cajas de regalo al pasar las noches. O comprarlas con monedas del juego. Aunque quizás esta no sea una figurita del ventilador. Sino que quizás sea un ventilador en miniatura que funcione con pilas. También en Help Wanted podemos ganar los juguetes que tenía el niño en la habitación del cuarto juego. Sin embargo no podemos nunca ganar la figurita del ventilador. Aún y cuando su modelo aparece en el juego. Número 18 El ventilador es sumamente importante. Pues sin él la oficina alcanzaría una temperatura de más de 100 grados. Como lo podemos ver en la Ultimate Custom Night. Sin la ayuda del ventilador muchos de los guardias en vez de morir por los animatrónicos. Morirían por el inmenso calor que hay en las pizzerías. Número 19 El ventilador es un icono de Five Nights at Freddy's. Un elemento sumamente importante. Una característica fundamental del juego. Es tanto así que incluso muchos fangames reconocen su importancia y deciden ponerlo en sus juegos. Quizás incluso se merezca su propio juego dentro de la iniciativa de Fazbear Fanbears. Número 20 El ventilador al igual que los animatrónicos tiene diferentes contrapartes. Todas ellas son muy importantes. Algunas de estas son el ventilador, el Withered ventilador, el Toy ventilador, el Nightmare ventilador, el Endo ventilador y el Ventilador Adventure. Número 1 Dado a que Scott tenía poco dinero para hacer el juego, decidió abrir una campaña de recaudación para obtener recursos. Sin embargo, dicha campaña no salió bien. Pues al final de esta recibió la gran suma de 0 dólares. Número 2 Scott Cawthon ha afirmado que siempre tuvo en mente que Freddy sea el protagonista. Además de que siempre tuvo pensado hacerlo un oso de color café con sombrero y moño. Y esto es curioso ya que aunque Freddy siempre fue pensado para ser el protagonista, perdió relevancia a lo largo de las entregas. Personajes como Springtrap, Puppet o Baby en menos apariciones fueron más importantes para la historia que el mismo Freddy. Número 3 Los nombres de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy fueron simples apodos que Scott Cawthon pensó para los animatrónicos. Sin embargo, con el paso del tiempo fue tomándole cariño a estos nombres y decidió conservarlos. ¿Cómo hubieran sido los nombres de los animatrónicos si hubiera decidido Scott cambiarlos? ¿Ustedes qué nombre les pondrían a los personajes? Número 4 Durante las ideas principales para el juego, Scott Cawthon solo tenía planeado 3 personajes, Freddy, Bonnie y Chica. Estos animatrónicos iban a tener cada uno su propio escenario, algo así como Foxy que tiene un espacio para él solo. Quizás cada animatrónico tendría una temática diferente en cada uno de sus escenarios, como Foxy que tiene decoración de pirata. Número 5 Scott Cawthon estuvo muy indeciso en si poner un cuarto personaje en el juego, pero al final sí lo hizo. Aún así Foxy no fue la primera de sus opciones. Una de las ideas que tenía Scott era el de poner un lobo. Curiosamente, años después, en las novelas sí pudimos ver a este lobo animatrónico en Twisted Ones. Número 6 Otra de las ideas que se pensaron para que fuera el cuarto personaje fue un castor animatrónico. Pero Scott rápidamente rechazó la idea, ya que estaba muy reciente su juego de Chipper Sansón. Y no quería que lo relacionaran con él por las malas críticas. Pero al igual que la idea del lobo, el animatrónico castor llegó años más tarde en Pizzeria Simulator, con el nombre de Chip. Aunque no sabemos si este sería su aspecto original, ya que dudo que en el primer juego fuera a poner un animatrónico estilo mexicano. Número 7 El primer juego duró dos años en completarse desde que Scott Cawthon empezó a desarrollarlo. Esto quiere decir que FNAF empezó a existir desde 2012. Este juego tardó tanto en hacerse debido a los problemas económicos de Scott. Ya que a diferencia de la actualidad, él tenía otros trabajos aparte de desarrollar videojuegos. Lo que le quitaba mucho tiempo. Número 8 Las únicas personas que jugaron el juego antes de su salida fueron los familiares de Scott. Sus hijos le ayudaban a encontrar fallos en el gameplay. Y además le daban ideas de cómo hacer el restaurante y los personajes. Otra de las personas que vio el juego antes de su lanzamiento fue la madre de Scott. La cual dijo que la idea de animatrónicos asesinos le asustaba mucho. Número 9 La razón del por qué no puedes moverte en el juego es porque Scott quería hacer un juego sencillo. Dado que sus otros proyectos que habían sido grandes y complicados habían sido un fracaso. Creo que fue un gran acierto ya que esto dio una característica peculiar y única al juego con la que pudiera resaltar de otros de su mismo género. Número 10 En un comienzo Scott no tenía pensado poner una historia oculta. Él solo quería hacer un juego simple que asustara a la gente. Pero fue gracias a las ideas de su familia que agregó un trasfondo a todo lo que pasaba en la pizzería. Y sin dudas fue la mejor decisión de todas. Ya que lo más llamativo de Five Nights at Freddy's es su historia oculta. Número 11 En el primer juego se tenía pensado tener un sistema de vidas. Esto se descubrió gracias a que en los archivos del juego hay un icono de vidas. Así como el texto que lo prueba. No se sabe bien cómo sería implementado este sistema. Pero sí podemos saber que llegó a estar implementado en las fases finales del juego. Scott Cawthon subió el 13 de julio de 2014 un gameplay en el que se podía ver esta mecánica. A solo unos pocos meses de la salida del juego. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el juego hubiera sido más difícil con un sistema de vidas? Número 12 Esta ya es una historia muy conocida. Pero dada a que es parte del desarrollo del juego la diré. La mecánica de que no se puedan cerrar las puertas en el primer juego. Es debido a una pesadilla que Scott tuvo. Donde Bonnie aparecía en la puerta de su cuarto. Y este no podía cerrarla. Número 13 El mejor recuerdo del desarrollo que tiene tanto Scott Cawthon como sus dos hijos. Es el primer jumpscare que hizo para el juego. El jumpscare en cuestión era de Bonnie. Sin embargo no era como todos lo conocemos. Sino que el jumpscare consistía en solo la imagen fija de Bonnie mirando al jugador. Debido a esto es que Scott se traumó con Bonnie y se convirtió en su animatrónico más aterrador. Número 14 Durante el desarrollo del juego Scott Cawthon creó un minimapa en el cual podía saber dónde estaban los animatrónicos. Esto con el fin de ver si funcionaban bien sus inteligencias artificiales. Este mapa se utilizó para los trucos en la versión móvil. Ya que con él podemos ver a los animatrónicos y sus posiciones exactas durante la noche. Número 15 En los archivos del primer Five Nights at Freddy's se puede encontrar la versión beta del mapa de la pizzería. Podemos ver que el sistema de selección de cámaras sería muy diferente. Teniendo iconos que nos muestran el rango de visión de la cámara. Número 16 Scott ha afirmado que la cámara de la cocina no funciona debido a que quería que la mecánica del sonido tuviera más presencia en el gameplay. Número 17 El primer juego de Five Nights at Freddy's fue subido a la plataforma de Steam. Pero también a una plataforma de distribución de videojuegos poco conocida. Se llama Desura y principalmente se encarga de la distribución de juegos independientes. Sin embargo Five Nights at Freddy's fue más popular en Steam. Por lo que Scott dejó de subir sus juegos en la otra plataforma. Número 18 Scott no tenía muchas expectativas sobre el primer Five Nights at Freddy's. De hecho eran tan pocas que él solo esperaba ganar unos cuantos dólares extra al mes por la venta de su juego. Número 19 En el primer juego hay un pequeño fallo que Scott olvidó arreglar. Y es que cuando un animatrónico nos ataca en los monitores que hay en nuestra oficina se puede ver el jumpscare. Pero este se ve con un fondo diferente. Además que es curioso que estos monitores estén apagados. Y solo se enciendan en el momento de un ataque de animatrónico. Número 20 En el juego remasterizado para las consolas la música del menú fue cambiada para no tener problemas con el copyright. Y para que todas las músicas de los juegos tengan relación armónica entre ellas. Número 21 Five Nights at Freddy's fue creado con el programa de creación de videojuegos Click Team Fusion 2.5. Sin embargo para el trailer del juego Scott Cawthon utilizó el programa 3D Video Max para hacer las animaciones. Esto es debido a que Click Team Fusion es muy limitado para esto y se hubiera tardado muchísimo más en este programa. Número 22 Freddy solo iba a poder atacarte cuando te quedaras sin batería. Sin embargo esto le daba poco protagonismo y al ser el personaje principal del juego debía aparecer más. Es por eso que Scott le puso una inteligencia artificial que no se empezaría a perseguir desde la noche 3. Número 23 Scott Cawthon dejó en Five Nights at Freddy's un pequeño código de ayuda que utilizan los desarrolladores para pasarse el juego. Este código es CD+, y cada vez que lo utilizas puedes pasar la noche sin haberla jugado. Aunque actualmente el código ya no funciona en algunas versiones del juego. Número 24 El animatrónico de Foxy fue creado en un viaje de auto con una laptop. Incluso Scott afirmó que fue difícil crearlo por el movimiento del coche. Es por eso que es el único animatrónico que tiene un jumpscare tan limitado en animaciones. Número 25 Scott ha afirmado que no cambiaría ningún aspecto del primer Five Nights at Freddy's. Para él el resultado fue perfecto y es uno de los mejores juegos que ha hecho en su carrera. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cambiarían algo del primer juego o lo dejarían tal como es? ¿Cambiarían algo del primer juego o lo dejarían tal como es?